Hoy toman estado parlamentario, como bien vos lo decías, se presenta el proyecto de ley por el aborto seguro, legal y gratuito en un país, digamos, que se lo lleva hace más de 30 años este pedido que vienen luchando por los derechos cientos de miles de mujeres. El aborto legal, seguro y gratuito es una defensa y un derecho, como todo derecho, es un derecho, digamos, a conquistar por las cientos de miles de mujeres que nos venimos movilizando en todos los 8 de marzo, en todos los 25 de noviembre y que lo hemos llevado, esta lucha, a que se tome y se presente el proyecto de ley que ha sido cajoneado durante más de 7 años con el gobierno kirchnerista. Entonces se lo ha puesto como una agenda parlamentaria impulsada por las marchas que se han realizado de los distintos movimientos de mujeres en todo el país. Donde también pedimos, desde el plenario de trabajadoras, la anulación y el desprocesamiento de las mujeres que se han practicado abortos clandestinos y actualmente están siendo procesadas. Este es el caso de Eva, Ruth, Rita, que son mujeres pobres porque en esto recae, digamos, los abortos clandestinos que se terminan muriendo miles de mujeres. Mariela, bueno, es una lucha que viene hace mucho tiempo. En países desarrollados esto ya está aprobado. Exactamente. Hay países desde el año 1970 que está aprobado el aborto legal. Nosotros venimos impulsando, como dice la compañera, desde hace muchísimos años, desde hace más de una década. Cada presentación en el Congreso dura dos años, que es el Estado parlamentario. Una vez que no se trata, vuelve, pierde Estado parlamentario y hay que volverlo a presentar. Y es lo que está pasando justamente hoy en la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, impulsados por diputados y diputadas de diferentes bloques, que ya cuentan con la firma de aproximadamente 71 diputados y diputadas que se han manifestado a favor de debatir en el Congreso el derecho por el aborto legal, seguro y gratuito, que es una deuda de la democracia. Decimos desde el movimiento de mujeres, pensamos que es una cuestión de salud pública porque es la principal causa de mortalidad materna. Es una causa de justicia social porque todas abortamos, pero las que se mueren son las pobres y es una cuestión de derechos humanos porque no podemos acceder a un derecho tan básico como a la salud pública. Y que quede claro que ustedes no están en contra de la vida, porque muchas personas por ahí lo ven mal. Se dice que quienes estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, estamos en contra de la vida o a favor de la muerte. Se hacen esas lecturas entre líneas, quienes se manifiestan en contra, hablando de su posición a favor de la vida. Por eso es que nosotras planteamos que estamos a favor de la vida y estamos a favor de las cientos de mujeres que se mueren por año por interrupciones, por interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones de la clandestinidad. Entonces nosotros lo que pedimos es que se regule esa situación, que sea una cuestión de salud pública y que las mujeres puedan abortar en forma segura.